El Congreso de la República solicitó a los 160 diputados que tomarán posesión el próximo 14 de enero una serie de requisitos, entre estos el finiquito 2024. Según la Contraloría General de Cuentas, hasta este día se habían extendido más de 140 documentos de este tipo. Sí, efectivamente, tenemos al día de ayer en la tarde 141 diputados que ya le entregamos finiquito, 144 alcaldes que ya se les entregó y 6.550 finiquitos ya notificados. ¿La Contraloría General de Cuentas ha negado algún finiquito o algún diputado? No, nosotros no podemos negar ningún finiquito, a menos que tenga una formulación de cargos, un juicio de cuentas o una denuncia penal planteada por la misma Contraloría General de Cuentas. Al contrario, no podemos negar ningún finiquito. En el caso de los diputados y los señores alcaldes, pues, simple y sencillamente es que hagan la solicitud y ellos a la presente fecha no tienen acciones. De tener alguno, tendrá alguna sanción, es un procedimiento administrativo que en términos de unas dos o tres horas se está entregando el finiquito. Es más, nosotros como Contraloría General de Cuentas estamos propiciando lo que es un proceso de transición y es por eso que en el Salón de la Ceiba se les está entregando el finiquito de forma directa a los diputados y a los alcaldes para que, en el caso de los diputados, el 14 a las 14 puedan hacer entrega y recepción del nuevo cargo y en el caso de los señores alcaldes, pues, el 15 ya puedan asumir. Este documento que deben presentar las personas que van a asumir un nuevo cargo público sirve para dar constancia que no tienen cuentas pendientes con la Contraloría. Entre los finiquitos extendidos en lo que va del mes, figuran los del binomio electo. Bueno, el finiquito es algo que se ha tomado en consideración para que se pueda presentar junto también con otra papelería por parte de los diputados. No es solamente, bueno, resultaron electos, ya tienen la credencial y se acabó, sino que también es un procedimiento que se tiene que entregar. Y todo esto ha derivado también de ciertas experiencias donde en algunas ocasiones pues no se ha tomado en consideración este finiquito y luego se ven ciertos problemas que se tengan por parte de funcionarios públicos para poder asumir el cargo. Entonces creo que también es oportuno que se puedan tener estos filtros para ver que la persona que va a asumir pues esté en todas sus facultades para poder estar en el cargo y no después estar viendo, bueno, ¿y qué hacemos? Esperamos, se suspende, ¿qué va a pasar en cuanto a la toma de posesión también de estos cargos? Es muy importante también considerarlo y es por eso es que la presidenta del Congreso dio a conocer que se iba a solicitar a los diputados que puedan presentar este finiquito, especialmente quienes han estado trabajando para el Estado, que ahí es donde se tiene que ver que no tengan alguna cuenta pendiente con la Contraloría General de Cuentas. Claro. A ver, entremos en el análisis y te invito a que hagamos un estira y encoge ahorita de conceptos. Entiendo lo que acabas de decir y sí, es válido definitivamente. Sin embargo, lo válido en cuanto a una aseveración no necesariamente va a ser lo legal. Entonces, aquí lo hemos hablado un sinfín de veces. ¿A qué nos tenemos que atener los guatemaltecos en materia de ley fundamental? Solo a lo que establece la Constitución. Y recuerdas que hemos hablado en varias ocasiones de aquella triangulación que te explicaba, del triángulo de Hans Kelsen, la pirámide de Hans Kelsen, en donde la supremacía constitucional, la Constia está arriba con todos los tratados y convenios en materia de derechos humanos ratificados por el Estado de Guatemala y abajo venía toda la división de nuestras leyes ordinarias, los reglamentos, leyes constitucionales, etc. Bueno, el finiquito. A ver, empecemos por poner las cosas en su lugar. Se conoce coloquialmente como finiquito, pero tiene un nombre. Es como cuando yo estoy con mis alumnos en la universidad y me dicen, mire, y es que la Consti, conmigo sufren y le digo, ¿qué es eso? La Constitución Política de la República de Guatemala. Y si le vas a quitar el de Guatemala, está bien, válido. La Constitución Política de la República. El finiquito como tal no existe, se llama constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos. Ese es su nombre jurídico, el nombre real, pero pues popularmente y coloquialmente decimos finiquito. Pero ya expliqué que no es finiquito, sino ese es el nombre real. Bueno, ahora, la Constitución establece los mecanismos para los cuales este finiquito es funcional y es un documento que sirve expresamente, según lo establece nuestra Carta Magna, para quien se va a postular para una candidatura. Escucha el concepto, postularse. Los diputados ya se postularon hace un montón y ya ganaron, ¿sí? Y hay requisitos. Algunos, de hecho, por eso también no se pudieron inscribir. Recuerdas, muy bien. Y entonces, los que ya fueron electos ya superaron esa parte. Además, cuando se extiende el finiquito, que en su momento lo presentaron, ese finiquito tiene una validez legal de seis meses. Es decir, si yo presento un finiquito hoy, ¿verdad?, que es 9 de enero, y me lo entregaron en octubre del año pasado, todavía está legal. Lo que pasa con esta constancia, básicamente, es que genera señalamientos de que un funcionario tiene algún tipo de proceso aún pendiente de solventar, ¿sí? Pero no es un prerequisito, como en este caso, el 14 de enero, para tomar la juramentación como candidato, perdón, como diputado. O ya electo. O alcalde. O alcalde electo, o presidente electo. ¿Por qué? Porque la Constitución no lo establece. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con los análisis legales que normalmente los asesores que están detrás del funcionario le dicen a ese funcionario qué puede hacer. El artículo 5 de la Constitución Política de la República es taxativo en cuanto a la libertad de acción. ¿Qué es lo que puedes hacer? Y tú puedes hacer, dentro del territorio guatemalteco, todo lo que la ley no te prohíbe. Y para ser juramentado en el puesto de diputado, el 14 de enero del año que sea, en la gestión que sea, la Constitución no exige que tenga que tener un finiquito del año en donde está siendo juramentado. Entonces, acá vemos una decisión por parte del Congreso de la República a través de su presidente, que realmente debe manejarse con mucha cautela jurídicamente hablando. ¿Por qué? Porque esta decisión puede ser atentatoria de derechos de personas que se vean afectadas y puedan entonces presentar una acción de amparo, porque sus derechos pueden estar siendo vulnerados. Y al presentar una acción de amparo, automáticamente nos vamos a lo que ya la jurisprudencia sentada e incluso puede alcanzar ya la categoría de doctrina sentada por la Corte de Constitucionalidad establece que el finiquito no es un prerequisito para poder tomar posesión de tu cargo. Toda vez fuiste electo o nombrado. Entonces, esto ya se dio en la historia anterior. Nos vamos cinco o seis años para atrás y tenemos al menos cuatro o cinco casos en donde se presentaron acciones de amparo porque las personas estaban siendo afectadas en sus derechos de no darles posesión de su cargo por el finiquito de ese mes, de ese año, cosa que nuestra Carta Fundamental, nuestra Constitución no establece. Aunque no es un procedimiento o un requisito que se ha solicitado, también creo que es importante saber entonces que la persona está limpia, que existe una transparencia, no está de más, aunque si bien no debería ser objeto para evitar que se haga la toma, también tener claro que no tiene ningún impedimento para estar en el puesto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, alguien en esos meses ganó pero sigue siendo funcionario y tuvo alguna situación con la Contraloría y está eso pendiente ahí? ¿Cómo le haces también? Lo que pasa es que en el mundo de nosotros los abogados tenés que tener una finalización de una apertura de un expediente en tu contra y esa finalización sólo lo da una, un momento procesal. ¿Y cuál es? La sentencia de un juez, la resolución emitida por un juez. De lo contrario, con el simple hecho de que te denuncie cualquier persona y por esa denuncia tú ya no puedas tener esta constancia, se afectan tus derechos constitucionales. Eso es lo complejo. Y Guatemala, por ejemplo, si hacemos análisis de qué sucede en el derecho internacional, nos damos cuenta que en países, por ejemplo, como Colombia, Ecuador, Paraguay, se tiene esta figura también del finiquito, llamémosle finiquito para más facilidad, pero ¿qué sucede? ¿Es realmente utilizable? Sólo si y si hay una sentencia en contra de la persona o del ciudadano que está queriendo ser funcionario de la gestión actual. Sólo si hubo una sentencia. Pero Guatemala no está en esa categoría. Aquí en Guatemala es con el simple hecho de que alguien te denuncie por X o Y circunstancia y entonces se abre un proceso de investigación y en lo que tú demuestras que no, que esa fue una denuncia espuria. Te recuerdas que hablamos de las denuncias espurias, ¿verdad? Cualquiera puede venir y decir, sí, fíjese que él me pegó, me hizo una mala cara, fíjese que él se llevó de aquí a un escritorio, fíjese que no devolvió una computadora. En lo que tú explicas que sí, mira, aquí está donde yo devolví la computadora, pueden pasar seis, ocho meses y a ti te daban tu cargo dentro de ocho días, se violaron, se violentaron tus derechos constitucionales. Entonces, esa es una de las falencias aquí en nuestro país con ese tema del finiquito. Vamos a ir con unos datos también para ir complementando este análisis sobre el tema del finiquito, porque de hecho, más del 50% de los diputados y los alcaldes han obtenido ya este documento que se ha convertido en indispensable para la toma de posesión el próximo 14 y 15 de enero, respectivamente. Este 14 de enero deberán asumir las nuevas autoridades electas tanto para el organismo ejecutivo y el legislativo, así como las 340 corporaciones municipales para el 15 de enero. Y para cumplir con el proceso administrativo, los futuros funcionarios necesitarán, de hecho, presentar esta constancia transitoria en existencia de reclamación de cargos, conocida como finiquito, documento que es emitido por la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría, de hecho, indicó que, según los datos, hasta el pasado fin de semana se entregaron 123 de 160 diputados y a 215 alcaldes de 340. La Contraloría General de Cuentas también informó que extendió un horario de atención desde el pasado lunes, desde las 7 de la mañana a las 6 de la tarde para poder dar cumplimiento y también hacer el proceso correspondiente en la entrega de los finiquitos que se solicitaron como parte del requisito para la toma de posesión para estos cargos que he mencionado de diputados y de alcaldes. De momento, pues, esa es la medida que está vigente. No hemos visto que se haya presentado algún amparo, algún recurso en contra de la misma. Pareciera que hay anuencia incluso de los funcionarios de decir, bueno, lo están solicitando, hagámoslo. ¿Verdad? Entonces, ya se han hecho los trámites correspondientes. Obviamente, si hay algún problema con alguno de ellos, pues, ahí se va a venir el recurso y se va a votar probablemente este requisito, pero de momento parece que todos están en buena voluntad. Veremos entonces qué sucede. Ya aquí, pues, explicamos el tema como lo establece nuestra normativa legal. No es obligación, es un tema que se ha agregado administrativamente. Es lo que está sucediendo con el finiquito para los diputados y los alcaldes. Así nosotros tenemos el análisis para ustedes esta noche con dos temas destacados. Fernando, siempre un gusto poder compartir contigo y también agradecemos que nos vas ampliando y aclarando ciertos aspectos de los distintos temas destacados. Claro, es un gusto, Sandy. Por supuesto, amigo y amiga televidente, trabajamos para ustedes y estos análisis los conformamos con Sandy para que usted pueda tener clarificación en lo que está sucediendo en nuestra coyuntura nacional con base en lo que establece nuestra ley. Con permiso, buena noche. Feliz noche, Fernando. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más noticias internacionales. Gracias. Gracias. Gracias.